¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que os debía desde hace muchísimo tiempo que es básicamente enseñaros el setup una vez todo está colocado. Os dejo por aquí arriba, apareciendo alguna etiqueta, con el primer vídeo en el cual os, bueno, básicamente mostraba cómo era todo lo que va por aquí detrás, ¿vale? Todo lo que es la instalación de cables, todas las conexiones, todo lo que necesitáis para trabajar o para streamear, grabar y demás en Apple, ¿vale? O sea, con un Apple, con un iMac. En esta ocasión, pues voy a enseñaros cómo queda toda la habitación montada y, bueno, pues explicaros un poco los gadgets y demás historias, por si os interesa algo, que sepáis cómo va, ¿de acuerdo? Si os molan estos vídeos, ya sabéis que os agradecería que dejarais un me gusta, que os suscribáis, que activéis la campana y nada, voy a empezar desde la entrada enseñándoslo todo hasta aquí atrás, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Vale, chicos, esto es la entrada, ¿de acuerdo? Esto es la entrada a la habitación, lo que vosotros veis del fondo. Bueno, encontráis, pues, este póster de Dragon Ball que me flipa, una funda con Abelardo y el escudo. Luego por aquí, sí que esto no aporta mucho, pero son cosas frikis que me molen. Estantes de Harry Potter, con los libros y demás. Y luego varios estantes de Funkos, de diferentes temáticas, diferentes series, diferentes pelis que me molaron. Además, estas lucescines, estas luces, estas van con piles recargables y, bueno, pues dan bastantes colores, por si queréis, pues, dan un pelín más. Yo tengo una que me gusta en cada estantería. ¿Vale? Aquí tenéis la camiseta de Logroñés de la noguesa, que me la regaló y, pues, la puslo, tolé y la dejé aquí colgar, que me ha gustado bastante como queda. Y enfocamos lo que es la habitación en sí. ¿Vale? Entramos por aquí, y bueno, veis, ahí en el fondo estoy yo colado, ¿verdad? La camiseta de David Villa me he dedicado a poner los pasos, pero, pues, ahí está. Hoy en vivo, lo que con cariño, del mundial de 2010 que ganamos. Máquina de climatización. Bueno, aquí un baúl con pila mierda. La placa. Otra luz de estés. Por aquí arriba tenemos más funkos. Bueno, eso de cuando tuve en el Madison Square Garden. Cuando fui a ver el Fantasma de la Ópera Broadway. Bueno, cosas frikis de cuando estudié en Toronto, cuando estudié. También en Edinburgh y demás. Cuando estuve por Nueva York. Y, bueno, varios recuerdos y, bueno, fijaos, ¿no? Aquí adornos de cajes de sol de giroco. Que me molen estos cajes, son bastante cómodos. Pues, te doy la de la vida moderna, el es kick-off del fútbol, que está guapísima. Y luego la del siroco del Sporting. Y, bueno, aquí el Mítico Kármán. Esto ya en la Métric, ¿vale? Esto ya un reloj inteligente que te va dando, pues, información, ¿vale? De lo que tú y vidas configurándolo, pues, te va dando info de todo, ¿vale? O sea, está bastante guay. Yo uso sobre todo el despertador y, pues, para poner música que te sirve de alta baja en el nuevo. Todo eso. Luego, pues, por ahí, por más funkos, algunos libros. Y, bueno, con la colección de jugados que tengo por ahí, de Play. Aquí, lo que ya visteis durante la instalación del setup más mecánico, o como lo queréis llamar, la Logi. La Brio 4K. Para un plano que tengo aquí picado, que casi nunca utilizo. Estos son unos, unos luces de PlayStation. Que, sin más, van alternando de lo que soléis ver de fondo, así, cambiando de color y eso. La PlayStation 5. Ah, la silla nueva, que tenéis un vídeo también montándola y demás. De momento, os puedo decir que va bastante bien, que es bastante cómoda. Aunque, ya sabéis que el día solamente hay unas 12-13 horas de uso. Y aquí ya empieza a quedar un poco la forma, ¿vale? Yo peso 85 kilos y de repente yo que, pues, es un poco normal que la historia vaya bajando. Bueno, pues, por aquí, más adornos, más cuadros. Hay, bueno, pues, una foto de esa harina y demás. Una foto con los cuadros de la Sporting. Bueno, este ratón, yo por ejemplo, lo tengo que probar para una movida de roleplay. Eso que estoy haciendo con el iMac. Que también os lo podré explicar más adelante. Es y yo porque estuvimos pintando la cocina. Y otro altavoz de estos por Bluetooth para... Para poner música allí. Bueno, el iPad que lo tengo cargando, porque lo tenéis cargado. Por aquí tengo más adornos y más cosas frikis. Y, bueno, pues, ahí como ya habíais visto en el otro vídeo, la Play. ¿Vale? La Play 4. Ahí estarían los dos monitores. La Sony. Ya os digo, que esto lo tenéis que te explico en el otro vídeo. Solo quiero que lo veáis, pues, como queda una vez montado. El Multimount, un foco aquí, otro aquí. Aquí, pues, el brazo del micro. Normalmente yo, cuando estoy haciendo strings y demás, pues, se queda por ahí. Bueno, estoy en el euro mitico de Twitch, de Karo Cruz, para ver si el regalo sub o no. ¿Eh? Que veis que no te ha trucado. El que decir, no, sí, te ha trucado. Un doble cargo, doble cruz. Ah, yo no lo normal. Pues, casi, pues, que ya conozca ir hablando ahora. Nada. Hola. Bueno, estoy en una alfombra de este anti-deslizante y tal, para cuando no me caiga el café por encima, pues, que no se me joda todo. Tiempo para cambiar de color y eso. Estoy no fijado. Que nunca lo uso, en verdad. Porque este cable, normalmente, siempre suele estar cargando, pues, otra cosa que sea por lo que sea. Por aquí debajo podéis ver la capturadora, el HD60S Plus, el intercambiador de canales del HDMI, porque cuando tengo Play 3, Play 4, Play 5. Yo, de verdad, os digo, veis muchísimas cosas. Esto y del gato, ¿vale? Del gato. El otro del gato. Esto y del gato. La capturadora y del gato. La streamtech y del gato. Al final, a mí no me paguen ni mucho menos, pero, bueno, el multimount, esta virguería, que la podéis configurar como queráis, también, y del gato, ¿vale? A mí no me paguen ni nada, gente, pero, de verdad, si estáis pensando en buscar periféricos, accesorios, cosas que os ayuden a streamear y demás, os recomiendo el gato 100%. Yo llevo usándolo toda la puta vida, desde la primera capturadora, desde la GameCapture HD, tiene los mejores productos. O sea, de verdad, webcam, lo único que no tiene es que webcam, que, realmente, si veis el otro vídeo, pues, a ver si os lo puedo usar desde aquí. Ahí está, ahí atrás, el camping 4K, ¿vale? O sea, que también viene el gato. Bueno, por aquí atrás, como podéis ver, hay un poquitín de caos, de cables. Sí que es cierto que intentó teneros un poquitín más o menos enganchados, pero es que son de tantísimas cosas y tan diferentes que, bueno, pues, está un poco complicado. Y, básicamente, pues, no tengo mucho más que deciros. Simplemente sería esto, el setup ya acabado, por si, bueno, para que lo veáis. Lo que no veis habitualmente, pues, todo lo que yo veo, los dos monitores, normalmente en este juego, en este uso como stream y demás, todo el programa y eso. Cuando veo fútbol, pues, lo suelo ver ahí o pongo el iPad, pues, por ahí, para verlo. Y nada más, la verdad que no tengo mucho más. Si tenéis alguna duda, pues, preguntad en el comentario y yo os la respondo. Y eso, pues, este sería un poco la cueva de la parte que vosotros no veis. Otra idea que tenía era poner un monitor más ahí colgado. Pero bueno, yo os digo, ahora mismo también tengo montado en el iMac para poder arrancar en Windows, ¿de acuerdo? Para poder hacer el roleplay. Mira, voy a encenderlo para que lo veáis y que veáis que se puede hacer. Vale, como podéis ver, esto, pues, sería... Bueno, esto tiene segundo monitor, pero esto sería el sistema operativo de Apple. Pues, ahora mismo, tengo el Big Sur dentro de los sistemas operativos de MacOS. Y ahora os voy a reiniciar el ordenador para que veáis cómo funciona en Windows. Al reiniciar, pulsaría Alt, Control que configure, y ahí veis que parezco Macintosh o Windows. Vale, entonces, vienes a Windows, le das y, ¡cling! Ya estaría cargando. Y, bueno, pues, eso, básicamente, para poder usar todo lo del FiveFM, poder usar el GTA, poder usar todo la historia, pues, necesitaba runear a este. Vale, entonces, ahí estaría Windows. Sí que es verdad que te da un pelín más en arrancar cuando runes en Windows que cuando tires de MacOS. Vale, pero bueno, al final, ¿qué hiciste una vez que ya arranca? Ahí está, ahí está. Y aquí ya, pues, tendríamos, pues, pues, ver la grandeza auto y todo lo que ya fui configurando, porque claro, tienes que configurar todos los drivers para que te reconozca todo. O sea, en verdad, hay como si hubiese otro ordenador completamente diferente. La verdad que me llevó bastante el burro, ¿eh? Pero bueno, al final está ya activo, está funcionando. Así que nada más, gente, esto sería un poco, pues, el setup de aquí de la cueva. Espero que os haya gustado y cualquier duda o cualquier sugerencia que se os ocurra, abajo en la caja de comentarios, estaría encantado de que me lo dejarais. Nada, venga, muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao.